Hola yo soy el guapísimo Edgar y si no le das like a este video ahora mismo Nunca en la vida jamás te encontrarás una moto con la llave pegada en la calle y te la podrás llevar a tu casa Si bueno, ya le dieron like y se suscribieron, ok, va, ok, va, bien, ya comienza el video, ok, va, adiós Para el número 1, muy cerca de mi, supuestamente hay un lugar super raro que está justamente aquí ¡What! El arco del triunfo, ¿no? Pasamos por ahí, ahora regresamos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Misión número 1 del día, conseguir la primera motocicleta o... ¿qué es eso? Por aquí debería estar supuestamente... ¡Miren qué bueno que lo vi! ¡Qué bueno! Ahora en 3, 2, 1... ¡Oh, no manches! Vean lo que tenía... Si me acercaba, me iba muy mal en 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¿Va a caer? No, estuvo a punto de caer, ahora vamos a entrar con muchísimo cuidado por aquí ¡Ya me vieron! ¡Me han detectado! Una estrella en este momento por conseguir la primera motocicleta No sé cómo me vaya a ir en la sexta, va a estar sumamente loco esto ¡Garánimo! ¡Oh, qué onda! ¡Se cayó solo! Ahora saco a mi favorita ¿What? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Bum! ¡Oh, le di en el brazo! ¡Otro, otro! ¡Bum! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me subo esta cross! ¡Vámonos! ¡Adiós! Creo que se le salió un pedillo, ¿no? Ahora vamos por aquí Voy a intentar saltar este lugar ¿Qué por qué está aquí? A ver, es algún tipo puente ¡Oh, sí, es un puente! ¡Garánimo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! Oigan, ya voy llegando a mi casa, ahorita la voy a checar esta moto Ni siquiera la vi por venirme súper rápido Ya que, pues, me estaba siguiendo la policía, ¿no? Y lo que ahorita menos quiero es que la policía sepa dónde vivo De seguro ya saben hasta qué hora voy al baño, ¿no? Y vean la cross, es una cross militar Está súper épica Listo, ya perdimos a la policía Me acaban de informar que va a haber una moto súper épica Que va a ser una acrobacia Entramos por aquí, la acrobacia más loca del mundo Me gustaría verla, pero mejor Tomo la moto y hago yo la acrobacia Entramos por aquí Bien, supuestamente era un riesgo Creo que lo estoy viendo ¡Oh, una casa! Ok, ok, voy a lanzar el dron antes de hacer cualquier movimiento ¡Vámonos! ¡Vámonos, droncito! Y por aquí está el primer tipo Vean esto Se llama Octavio, ¿no? ¡Oh, qué onda! Ya fuera de broma, me voy de aquí Aquí está el otro sujeto Perfectísimo Son dos Tres Y cuatro Pero, ¿qué onda? Y acá está la moto, ¿no? ¿Cómo es esto? ¡Qué locura! Ahora sí, baby, entramos Con todo ¡Oh, vamos! ¡Oh, perfecto! Ahora, esos tipos se van a dar cuenta No, ni siquiera se han dado cuenta ¡Pum! Ahora vamos por el próximo Tres, dos, uno Ahora Ahí está Ya me deshice de ellos ¡Qué fácil! Esa casita de ahí ¿Por qué la tenían? Interesante Hay que ir con cuidado Estamos llegando a mi siguiente objetivo Lo estoy viendo enfrente de mí Vamos a darle ¡Oh, he fallado! No puede ser He fallado ¡Soy malísimo! Vamos a ver ¿Eh? ¿A dónde va? Bueno, si no me va a hacer nada Miren, yo sí le voy a hacer algo En tres, dos, uno ¡Oh! ¿What? ¿Dónde está? ¡Ey! Salió el espacio Ya está la moto aquí ¿Esta iba a ser la acrobacia? De serme suerte La voy a intentar En tres A ver si no me cae el tipo del cielo ¿Eh? En tres, dos, uno ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! ¡Epares! No, soy todo un crack, crack, máquina, fiel, rinoceronte, mastedonte Ahí está, lo tenemos Yo creo que debería ser acrobacias ingente a cinco, ¿no? Me salen perfectísimas Y bueno, soy re bueno ¡Oh! ¡Quétense todo! Creo que un día me van a correr del GTA V, la verdad Pero bueno Oigan, ¿ustedes se comprarían una Cross o una Cuatrimoto? Comenten aquí abajo Porque a lo que vamos les va a encantar Yo creo que yo me compraría una Cuatrimoto Sí, yo me compraría una Cuatrimoto ¿Ustedes cuál? No me van a decir que Un carrito de supermercado con turbo Y llantas 4x4, por favor A la siguiente maniobra le llamo la ETA emboscada, ¿no? La ETA emboscada Vamos a llegar por aquí Vamos a buscar a los tipos Porque están pescando, están de fiesta Están echándose unos drinks El problema va a ser encontrarnos en esta zona de pantano Pero bueno, vamos a averiguarlo Oigan, mejor me voy a pie, ¿no? Porque de verdad Yo voy a llorar, ¿eh? Listo, les dije Mi emboscada ha salido perfecta Obviamente tenía que chocar contra ese árbol Aquí están los tipos Vean esto Una lancha superrápida Motor 9979 Dos tipos aquí Uno viendo con los... Oh, ¿qué onda? Que no me vea con los binoculares Y el otro creo que está pidiendo dinero, ¿no? Voy a llegarles de sorpresa por la parte de atrás Ni siquiera se lo esperan Y voy a ganar su vehículo Y me voy a ir Listo, ya voy llegando Voy a entrar Oh, ¿qué onda? ¿Qué es este tipo? Ok, no le voy a hacer nada, ¿eh? No grites, no grites, no grites No grites Ahí está No, no le di Va a gritar, va a gritar Vamos Lo tengo, lo tengo Me voy de aquí Pero antes de esto Le doy un regalito, señor Adiós Corran Oh No manches Quítate venadito Que te llevo Oh, ¿cómo da? Ahora sí Me voy a mi casa Con una estrella La verdad no pasa nada Oh Hola Me están buscando ¿Qué tal? Adiós Ah, qué rayos No me salió la maniobra Le llamo la Ed maniobra, ¿no? Vaya nombres Ahora sí Ya voy a perder a la policía Oigan, este auto Está rápido Es veloz Así que creo que voy a llegar rapidito A mi casa ¡Listo! Tengo un auto nuevo en mi casa Y está bien épico En un momento Puedo estar aquí Pero también Allá ¡Wow! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sube! ¡Eh! Yo no quería ese Aquí están, aquí están ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Qué fácil! Ahí está el señor de las tortas ¿No? Le llaman el tortín Vamos a detenerlo ¡Oh! ¿Está corriendo de mí acaso? Bueno Está bien Bueno, les contaba Esto fue un accidente aéreo En el cual vinieron algunos tipos A como a recoger Lo que venía dentro del helicóptero Vaya, ya lo recogieron Sí, ya me daba Ya me daba Ya abrieron la caja Venía dentro de ese helicóptero ¡Wow! ¿Cómo quedó tan deshecho? ¡Oh! ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Pero bueno Voy a agarrar esta moto Yo creo que no hay ningún tipo ¿Qué? ¿Cómo subieron esta moto aquí? La voy a agarrar Voy a ver si se puede Voy a subirme por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¿Podré conseguir el tesoro? Tal vez Tal vez Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Hola! ¿Eso es todo? ¿Un payaso? Eh, sí se estaban echando unos drinks ¡Se dan borrachines! Aquí estaba la cosa misteriosa Que la verdad no sé qué es Tal vez es dinero o algo así Pero bueno Yo vengo por las motos Yo vengo por las motos Así que voy a intentar agarrar esta No me voy a rendir Vamos a ver si se puede Me voy a subir por aquí Ok, he logrado subirme Ahora voy a ver si puedo agarrar la moto ¡Sí se puede! ¡Adiós! ¡Wow! ¿Cómo subieron esa moto ahí? Pero esperen Había cinco motos Un tipo ¿Será que me están esperando Al salir de aquí? ¿O será que Se traicionaron entre ellos? No lo sé No lo sé O tal vez eran los de la avioneta Una de dos Pero bueno Yo ya tengo mi moto Yo me voy de aquí Y está bastante chévere Me encanta Vean Creo que esta moto era de Beto Vean la placa Rayos Beto Si estás viendo esto Lo siento Oigan Como que quiere llover Pero bueno La siguiente moto Se encuentra por un lugar Bastante padre Porque iban a ser Ah Justamente enfrente de mí He llegado a la zona Vean esto Creo que ni siquiera Se han dado cuenta Que estoy aquí Voy a entrar lentamente Tranquilo Ahí están los tipos Listo Oh que onda Vean esto Ya batí a uno Perfecto Ya batí a otro Y el otro salió corriendo Está empezando a llover Oh La primera cruz del día Wow Vámonos Tengo que pasar por aquí Oh No cuidado Soy malísimo Ahora paso por acá Y listo Tengo una cruz Wow Oh Wow Perfecto 180 Completado Bajamos por todos estos rumbos Que claramente para esto Son estas motos Pasamos por aquí Pasamos por allá Nos paseamos por todos lados Con esta motocicleta Oigan Imagínense juntarnos 100 de nosotros E ir a pasearnos en motos Estaría bastante épico Vamos Miren nada más Nos falta Una motocicleta más Están listos Para este momento Pero antes de irme Vean esta hermosura Oh Vean esta otra hermosura Pero me encanta más esta Ahora sí Adiós Acabo de agarrar una avioneta Porque dicen que el próximo lugar Solamente puedes entrar En helicóptero En avioneta En jet En lo que sea que vuele Pero hay un problema Y es que Tendrás que destruirlo Para poder obtener Esa motocicleta Porque dicen Que la persona Que la está cuidando Es un fantasma Y la única manera De entrar ahí Es destruyendo el helicóptero Llamándose atención Porque en el momento Que entras Se hace De noche Así que vamos a intentarlo Nos estamos acercando al lugar Vamos a ver que pasa Vamos lento Por aquí está La zona número uno Que no es esta Vamos a desviarnos Un poquito más para acá Porque la zona real Está justamente Detrás De este lugar Vamos con mucho cuidado Tengo mucho miedo Vamos a ver que sucede Es un fantasma Del cross Dicen que era un conductor Profesional Y un día Pues ya no la contó Así que vamos a acercarnos Para allá Oh wow Oh wow Que acaba de pasar aquí Les dije Oh no De la nada Todo se puso muy Pero muy blanco Voy a intentar Estrellar el avión Contra el lugar Pero primero Tengo que encontrarlo ¿Dónde es? Rayos No he encontrado Pistas de él Porque todo está nublado Pero creo que tengo El lugar Creo que ya sé Dónde es Es aquí Es aquí Es aquí Lo tengo Está justamente ahí Lo acabo de ver Es el fantasma Del cross Ok Ok Vamos con cuidado Voy a intentarlo nuevamente Ahora estamos en posición Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo En 3, 2, 1 Me lanzo Vamos Abro para caídas Bien Oh Me acabé de detectar el fantasma Me está disparando Oh bueno Porque tiene una arma Creo que no tarde En venir por mí Oh ahí está el fantasma Ahí está el fantasma Del cross Vamos a ver Oh ¿Listo? Tan fácil Tan fácil Acabé con el fantasma Del cross Vean esto Es transparente Es un fantasma Me debo apresurar Me debo mover de aquí ¿Por qué no? Imagínense que venga Otro fantasma del cross No, no, no Yo me tengo que apresurar Tengo que agarrar Esa motocicleta Vamos Tito Franky ¿Tú puedes? No hay nada aquí ¿Verdad? Ok Abajo de este árbol Tan tenebroso Vean Tiene Un pico de pájaro Aquí está Y aquí se sentaba El fantasma del cross Vean esto Tenía aquí su casa ¿No? Con vista al mar Ahora me dejo de juegos Agarro esta moto Y me voy Cuenta la leyenda Que él no llegó a su destino Por la ruta tan complicada Así que voy a intentar yo Completar esta ruta Con la cross A máxima velocidad Deseenme mucha suerte Oh Vaya Ya veo por qué es tan difícil Wow Casi pierdo todo otra vez No puede ser Vamos a retomar la ruta Vamos a intentarlo nuevamente Vamos Estoy en ruta nuevamente Voy a intentar no frenar Acabar la ruta Wow Es muy difícil Es muy difícil esta ruta Es casi imposible terminarla Oh Casi me voy al mar ¿Me han cerrado el paso? No Es un camper normal Todo está bien Tranquilos No hay ningún fantasma Ya no hay otro Oh Tengo bastante miedo Voy a salir de aquí Lo más rápido posible Sí Sí He llegado a mi casa He llegado a mi casa Buenísima Y con ustedes Las fotos más épicas De todo el mundo Aquí está No hay un cálculo No hay un cálculo No hay un cálculo No hay un cálculo No hay un cálculo